Para las personas que residen en el exterior y quieran adoptar niños en nuestro país deben saber que este proceso debe hacerse por medio de las instituciones en el país donde se encuentran, las cuales tienen que estar avaladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en algunas ocasiones de manera conjunta con otras instituciones privadas de adopción en nuestro país. Es clarísimo todo nacional que desea adoptar, después de cumplir obviamente todos los requisitos y ser considerados idóneos por las autoridades del país de su residencia, pueden remitir su expediente al país, a Colombia, a cualquiera de las regionales de bienestar familiar o a las IAPAS y son estudiados y tienen prioridad sobre la lista de los matrimonios extranjeros. El artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que para adoptar se debe ser plenamente capaz, tener 25 años de edad cumplidos, demostrar la idoneidad física, mental, moral y social, tener al menos 15 años más que el adoptable y en algunos casos un tiempo mínimo de matrimonio en la pareja. Luego de tramitar la solicitud, el estudio puede tardar de año a año y medio. De igual manera, hay casos donde los niños tienen características especiales, como por ejemplo ser mayores de cierta edad, pues en algunos países cierran las fronteras a niños que pasan los 7 años. Pero según nos explican los expertos, la adopción de los niños que son llevados a otros países resulta más positiva, además de los beneficios para el menor, quien desde su llegada al país adquiere la nacionalidad. En Colombia, obviamente nuestras parejas en su mayoría solicitan niños de 0 meses a 4 años, más o menos es el promedio. Para los niños más grandes, la posibilidad de adopción es menos y también hay muchos países que cierran fronteras para los niños mayores de 7 años. En muchos países que son receptivos a estos niños más grandecitos, tienen toda la infraestructura para darle el acompañamiento a las familias y a los niños cuando llegan. Y hemos encontrado que cuando ellos salen del país es como volver a empezar, es como romper con todo ese pasado, que si el niño está en un sistema de protección del Estado es porque su situación era irregular. En la adopción existen diferentes etapas que van desde la búsqueda de información sobre el tema, el trámite de la solicitud, la preparación, la adaptación, hasta el acompañamiento que hacen las instituciones que pueden durar hasta dos años. En la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra completa información tanto en español como en inglés sobre este tema.